hola amigos no se olviden que ya salió el capítulo 28 de Goku Akuma pueden verlo aquí en mi canal muchachos así que los espero con su poderoso like y también este vídeo es patrocinado por los miembros del canal los cuales están aquí los nombres para que puedan verlo muchas gracias a los patrocinadores si tú quieres ser un patrocinador solamente dale al botón de unirse para mencionar tu nombre y seas un patrocinador del canal bueno amigos vamos aquí con lo que será la biografía de la bestia carnesí muchachos y quién podría ser el nuevo portador de esta gran bestia que ya conocemos de la saga de nuestro amigo Kenny Rivera entonces vamos a hablar lo que nos mandó él sobre sobre este osaru nos dice disculpe por la guía pero están haciendo una construcción a carrera de la casa y siempre siempre hay la guía en la tarde cuando uno está haciendo sus cosas pero bueno en fin shinku ya es una bestia de mucho menor nivel que saru el rey de las bestias como ya lo vimos es demasiado débil siendo derrotado por un solo golpe de saru es débil ya que él como el osaru plateado y el otro carnesí nacieron de unas gotas de la sangre de saru no con el nivel actual que él tiene su aumento de poder es tan corto porque no ha tenido buenos portadores siendo muy poco compatible con sus últimos recipientes en modo liberación la ayuda de shinku sería mínima ya que su cultivo es muy bajo en posesión de bestia su incremento sería mínimo para lo único que sirve es para nada es como escudo de bestia espiritual es por el momento ya que dicha bestia le falta mucho crecimiento shinku no es una bestia pura pero podría ser mejor si tuviera en buenas vamos en buenas manos también recordemos que esa bestia ya no es de yu puede pues daruma se la arrebató y eso es lo que hay sobre 5 hay que recalcar de que esta bestia podría llegar a tener un nivel muy pero muy alto siempre en cuanto dependa del portador que lo esté utilizando biografía de 5 la bestia carnesí bueno muchachos que hemos entendido sobre esta bestia ya que es una bestia muchos han nacido de las gotas de saru no de una gota de de la gota de sangre de saru es por eso que él no es tan poderoso ya pero eso también se ha debido a que este pobre o saru no ha tenido un buen como dice que ni un buen recipiente solamente ha tenido portadores este mediocres por así decirlo ya y quédense con esa palabra recipiente muchachos no se olviden esa palabra recipientes porque bueno entonces esto que quiere decir de que si esta bestia por ejemplo tuviera un portador como que fuera pues este leviatán no en ese caso una una nare nana este sería mucho más poderoso porque sería su maestro sería más fuerte que lo que hemos conocido no hasta el momento y entonces sobre quién debería quedarse con 5 sinceramente está entre el leviatán bueno sinceramente es aún no lo tienes decidido que ni ya todo lo que les puedo decir pero yo pienso sinceramente que un buen portador para shinku debería ser con leviatán la única no o porque ya sabemos que yukina tiene al otro saru no tiene bueno tiene la mitad de saru y su interior entonces la única que quedaría con esa sería yukina pero en este leviatán sería la zona la próxima portadora de 5 y ésta sí lo haría de que éste evolucione a otros niveles de poder aún más fuerte no de lo que hemos visto hasta ahora no muchachos porque hemos visto de que 5 solamente sirve para hacer como hizo acá que ni no un escudo no y que inclusive fue derrotado pues por un golpe de saru no sea ahorita no tenía un buen portador pero es que tener en cuenta de que si él ha nacido de una gota de sangre de saru ya esto quiere decir que es como si fuera un clon no pero éste no es un clon de una célula si no es un clon de sangre entonces qué quiere decir eso de que éste en sí si fuera bien bien pero bien bien entrenado si llegaré a ser tan fuerte como saru por si acaso porque porque como les vuelvo a decir no es un clon de una célula yo sé que la sangre tiene célula pero éste es de la sangre neta del mismo saru no es un clon creado de por ahí no sino es alguien idéntico a su portador ustedes saben que con una la clonación o una gota de sangre se puede crear a un ser idéntico no al otro ahorita no está perfeccionada aquella técnica pero sabemos pues de qué va no entonces lo único que le falta a este muchacho a esta bestia es tener un buen portador pues no y yo sinceramente pienso de que si podría tener un nivel parecido al de salud no tanto sinceramente porque salud es el original pero si llegaría a ser muy fuerte solamente que no lo han no lo han cuidado bien no lo han entrenado bien y por eso que es tan mediocre hasta este momento no es la triste biografía de 5 por salido que la que lo pudiera tener hasta el momento porque no tiene una bestia espiritual solamente tiene las guardianas al momento que no se sabe nada de ellas no es de que leviatán sería la única si no podría tenerlo porque si éste se va a quedar con esos niveles de poder que tiene ahorita va evolucionando un poco más pero no va a ser tan partidaria de la serie como como lo sé ya lo único que lo voy a decir como lo sé no va a ser tan trascendental si no solamente está como de apoyo se puede decir pero la que tiene mayor relevancia en toda la serie es leviatán leviatán ley no que es la la esposa de dar una hasta el momento es interesante muchachos ya que si esta vez sea como le digo no hubiera sido mejor entrenada hubiera sido mucho más fuerte hubiera llegado a tener otro nivel de poder y bueno el día miércoles hay vídeo ya muchachos creo que lo puse allí en el post de la de fan de que ni rivera que si si hay vídeo este día miércoles ya que ni ya me avisó entonces nada es que esperar solamente hasta ese día para que salga el nuevo vídeo nada más y puedes estar contentos como siempre esperando lo que nos gusta y ya lo saben creo que el día mañana haré un vídeo sobre los muñecos que me están llegando ya y a ver si los sorteamos con muchachos para ver quién se lo gana aquí en el vídeo del canal no se olviden que si quieren patrocinar uno de los vídeos de aquí de gokulmos pro ya solamente denle al botón de unirse y usted ya se convierte automáticamente pues en patrocinador de los super spoilers así como de la de todos los vídeos que saco en este canal esperamos su apoyo como siempre un fuerte abrazo para todos ustedes y les dejo aquí pues con el speedpain vamos a editar el capítulo de gokulmos del capítulo 29 un fuerte abrazo para todos ustedes cualquier pregunta lo hacen ya lo saben al grupo de fans de kenny rivera o al instalar saludos amigos míos los dejo con el speedpain los dejo con el Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.